Buenas tardes, mi nombre es Miguel Antonio Pérez Baitía y esto va a ser mi video sobre la expulsión de gases y la administración de fórmulas. Como definición tenemos que es la alimentación del infante con fórmulas comerciales o leche materna para cumplir con los requisitos de crecimiento y desarrollo. Como propósito tenemos prever, proveer, disculpe, proveer los nutrientes requeridos para el crecimiento y la vida, proveer amor y seguridad al infante para promover el desarrollo psicológico. Estimado estado nutricional como número uno, orden y tipo de fórmula, reflejo de chupar conservado o anomalías estructurales en la boca, pérdida o ganancia de peso, historial de alergias, habilidades para chupar y tragar sincronizado, periastalsis y distensión, disculpe, y las habilidades de la madre para entender y seguir instrucciones. Equipo, botella estéril, con fórmula ordenada, mamadera apropiada, babero o toalla pequeña, bata, si hay posibilidades de ensuciarse. Y pasamos a la intervención, buscamos el equipo, nos lavamos las manos, verificamos la temperatura de la fórmula en la parte interna de la muñeca, tibia o a temperatura ambiental, hacemos la verificación. Verificamos el tamaño de la salida del orificio que tiene la mamadera, colocamos la botella hacia abajo y si aparece una pequeña gota el orificio de salida es correcto. Aseguramos la seguridad del infante, cotejamos la necesidad de que pueda estar orinado o sea defecado para hacerle cambio del pañal. Manejamos al infante calmado, gentil, sin prisa y el ambiente debe ser calmado, tranquilo, todo limpio, pulcro. Y vamos a cargar al infante, aquí tengo a mi bebé, lo cargo desde la cuna hasta la silla de alimentar, lo tomo desde la cuna hasta la silla donde voy a hacer el procedimiento de alimentar al bebé. Me siento cómodo, relajado, con mi espalda pegada a la silla. Coloco el babero a mi bebé, es muy difícil porque me estoy grabando solo, pero le coloco mi babero a mi bebé. Y coloco al infante apropiadamente hacia mi codo, caminándolo hacia mi codo, voy a intentarlo con mi, sosteniendo mi bebé. Y comienza a alimentar al bebé. Con el brazo, con la cabeza ligeramente elevada en el área del codo, mientras lo sostiene por el muro y los glúteos del infante, descansa en la falda. Voy a alimentar al bebé en un ángulo de 45 grados. Con un ángulo de 45 grados, tenuemente, lo sostengo a la botella en un ángulo de 45 grados para que la fórmula cubra la mamadera y no el aire. Voy a remover la mamadera cada cierto tiempo, esporádicamente, para la expulsión de los gases. Los gases se expulsan de la siguiente manera. Coloca al infante sobre el hombro con soporte y da palmas suaves. En la parte media, así. También se puede hacer sentándonos en las piernas, sosteniéndolo a la cabeza para la cara o sobre una almohada pequeña. O acostado en prono, en la falda, con la cabeza apoyada del lado para facilitar que los gases salgan. Continúo alimentándolos hasta completar la orden o verlos satisfechos. Expulso los gases de la forma que anteriormente vimos. Recuerde, profe, que lo estoy haciendo todo con una sola mano, porque no tengo camarógrafo. Y lo retorno al bebé adecuadamente hacia su cuna. Elevo la baranda y documento. Y vamos a pasar a las implicaciones. Siempre en las implicaciones, siempre debe usarse un equipo estéril. En la incubadora provee contacto lo más posible y eleve la cabeza con soporte. Nunca dejar que el infante solo tomándose su fórmula. Un error grave. Y verificar orificio y temperatura de la fórmula. Gracias.